Hola mundo, soy Carla, bienvenidos y hoy les traigo la reseña de Lola y el chico de lado o Lola and the boy next door por Stephanie Perkins este es el segundo libro de una trilogía, el primero siendo Un beso en París tengo una reseña de ese libro, sin spoilers, si quieren verla se las dejo ahí abajo pero este no es exactamente como una trilogía, sino que este libro se centra en otro personaje es como una novela acompañante que son como de dos historias totalmente diferentes pero en algún punto se entrelazan, es demasiado buena, así que les puedo hablar de este libro sin darle spoilers porque en ningún momento hay algo que necesitan saber del primer libro como para entender esto, pero aún así les recomiendo totalmente leerse el primer libro porque igual es hermoso, es genial, lo amé y es... así que sí y por eso necesitaba seguir con esta trilogía y acá tengo Lola y les voy a decir más o menos de qué se trata entonces tenemos a este personaje, Lola, que es la personaje principal y ella es esta persona súper extravagante en el sentido de vestirse porque ella siempre se está vistiendo como otras personas, usa peluca, se viste raro ella tiene... por ejemplo para la fiesta de grabaciones ella quiere ir vestida como María Antoñeta así con un vestido gigante y una peluca blanca entonces ahí tiene como una idea de lo extravagante que ella es como persona y como ella se viste pero esa es quién ella es, ella es vestirse como otras personas pero esa es como la que la hace ella, no sé si es que se entiende, es medio confuso pero ella es básicamente ropa, nosotros vamos entendiendo su personalidad a medida que ella va usando este tipo extraño de ropa y ella se expresa a través de la ropa es genial, a mí me gusta mucho eso de Lola porque está demasiado apasionada por esta cosa el libro trata de esta tipa Lola que tiene un novio que se llama Max y han estado juntos creo que todo el verano un verano y en un punto llega a vivir junto a ella como su vecino, su ex vecino quien había sido en un punto su vecino pero por esta razón, por su hermana él se tuvo que cambiar y se fue a vivir a otro lugar pero antes de que él se hubiese ido, ellos fueron vecinos como por 15 años creo y ellos eran mejores amigos y Lola está completamente enamorada de este personaje y antes de que él se fuera, o sea el día en que él se fue pasó algo y le rompió el corazón completamente a Lola entonces ahora que volviera él fue devastador y al mismo tiempo como que le dio esperanza para algo más y en este libro Lola como que descubre cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia quién son sus sentimientos, si es hacia Max o si es hacia Cricket y mi perro está haciendo mucho ruido ahora es un libro más o menos que trata de descubrimiento de esta persona ver quién ella realmente ama, con quién es ella misma mientras está con esa persona porque cuando está con Max ella es una persona pero cuando está con Cricket es otra persona me encanta como la evolución de este personaje a través del libro no es como evolución pero sino que es como descubrimiento propio como que se va dando cuenta quién es ella a través del libro cuando está con cierta persona, cuando pasa cierta cosa y eso me gusta de los libros porque no todos los libros tienen eso muchos se centran solamente en el amor y de lo importante que es el amor y lo importante que es el hombre en la vida de un personaje pero Stephanie Perkins también como que habla de lo importante que es una misma en la vida de una persona y eso encuentro que fue hermoso, me gustó mucho ese aspecto del libro en verdad que me encantó mucho los personajes son hermosos, yo los amo todos Lola es genial, Lola es fantástica es una personaje principal demasiado chistosa, inteligente como que sarcástica a veces y Cricket, es Cricket el vecino es este tipo alto con pelo negro y ojos azules y súper flaco pero tiene como que también se viste súper bien pero él es como un tipo de inventor que siempre le ha gustado inventar cosas de hecho es el hijo de quien, el hijo el como un sucesor de quien inventó el teléfono entonces como que está en su sangre inventar y a él le encanta inventar y tenemos a Max que es el novio de Lola, el actual y siempre odié a Max desde como que, nunca me dieron razones en un principio para odiar a Max pero de alguna manera o por alguna razón lo hacía como que me caía mal los diálogos eran tan chistosos y tan tiernos y tan ¡ah! quiero más, así que eso es un plus los libros de Stephanie Perkins son hermosos como que sabe exactamente qué decir, en qué momento decirlo y eso me encanta como les dije los personajes son geniales, los amo mucho las relaciones también me encantan, la relación entre Lola y su mejor amiga la relación entre Lola y sus papás porque es como uno de los primeros libros donde los papás restringen a la personaje principal de hacer cierto tipo de cosas porque las autoras como que tienden a olvidar que existen los papás y que solamente son adolescentes que hacen lo que quieran y le dan lo mismo a los papás pero esto es como más realístico porque si mencionan a los papás como los papás dicen no me gusta ese tipo o no quiero que hagáis esto o no te dejo salir a esto entonces esas cosas de que aparecieran y le pusieran obligaciones a Lola me encantó me gustó mucho porque en verdad como que nunca lo ponen y me encanta que como les dije no es solamente de Lola y dos hombres sino que es como de descubriéndose y como Lola tiene ciertos problemas con familiares, con sus amigas, con los hombres, con problemas de todo entonces hay algunos problemas en los que nosotros adolescentes o personas que ya son un poquito más grandes también se pueden relacionar con estos problemas y es como interesante ver como Lola los va resolviendo a través del libro y eso me gustó mucho, me gustó mucho ese aspecto este libro encontré que fue fantástico, en verdad que lo amé mucho y además tenemos el hecho de que Lola es totalmente apasionada por esta cosa entonces vemos como se siente, como habla cuando ella... o sea, vemos como se siente cuando habla con esta cosa como ella lo describe, como la ama, como la hace feliz y eso también me gusta porque a veces como que los personajes son muy planas donde solamente aman a este tipo, no aman a nada más y la gente normal tiene pasiones por otro tipo de cosas como nosotros por los libros, ella tiene una pasión por la moda y me encantó ver ese lado, me encantó ver como en algunos momentos necesitaba como la moda para hacer cierto tipo de cosas y no sé, el libro en general me encantó, las relaciones me encantaron los personajes me encantaron, el trauma me encantó, me encantó el desarrollo me encantó todo, lo amé, fue genial, fue fantástico 5 estrellas de 5 en corporate scale y estoy demasiado emocionada por el tercero y sí, eso, y no sé, qué más decir, dale, es de spoilers y el final me encantó, el final fue perfecto, fue demasiado... así que léanselo, por favor, léanselo, todo el mundo, léanselo y eso es creo lo que tengo que decir de este maravilloso libro me encantó mucho y eso es la reseña por hoy muchas gracias por ver, díganme ustedes qué opinaron del libro o si es que se lo quieren leer ahora que les di la reseña o si es que aún les da lo mismo pero léanselo, es verdad que se los recomiendo muchísimo es un contemporáneo romántico hermoso que a veces uno necesita así que sí, y eso es todo por el video de hoy personas muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video adiós